El día 9, domingo 9 de este mes, en una esquina del barrio, había unos chicos de 15 años haciendo un fuego para calentarse a las 8 de la tarde y se acerca personal policial que les hace apagar el fuego y los golpea. Cuando los golpea, los chicos corren hasta mi casa, mi hermano, y cuando salimos nos encontramos con un operativo que habían desplegado sobre el barrio, como tradicionalmente despliegan operativos con escopetas, con armados, sin identificaciones. Y llego y empiezo a pedir los nombres de los responsables, de los responsables me dijeron que no habían ido. Hasta que empiezan a llegar algunos vecinos y se empieza a establecer una discusión, porque además los policías de menor rango, no sé, empiezan a llamar a los chicos insultándolos y diciéndoles que vengan. Y se produce una gresca de insultos, unos empujones que para terminar la discusión rápidamente, uno de los oficiales le gatilla en el pecho una escopeta a mi hermano de 16 años, lo que inicia una serie de empujones y de disparos y empiezan a alargar gas pimienta a los policías, lo que origina una gresca con todo el barrio que ve esta situación y sale a defender a sus propios vecinos ante la agresión policial. Bueno, ante esta situación la policía se va del barrio hasta Sedronar y vuelve a los pocos minutos, cuando ya no quedaba casi nadie en la calle, toma la cuadra y dispara quimarropa y amansalva a todos los que se encuentran en el barrio. Entre esos está, bueno, una vecina que no tenía nada que ver y que recibe perdigones en su espalda repetidas veces por proteger a su hijo que estaba en el patio exterior de su casa. Esta situación de violencia es como la gota que rebalsó el vaso. Son barrios de laburantes, son barrios de trabajadores, son barrios de pibes que van a la escuela. Nuestro llamado a ser público de esta situación, que nosotros necesitamos por el bien de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros hijos que pare la represión sistemática sobre los barrios.